Buenas tardes, estimado amigo Cornelio Merlín, buenas tardes a los radioescuchas. Antes que nada, quiero felicitarte por este gran esfuerzo que significa y que has realizado para que ABC Noticias sea una realidad. Agradezco infinitamente también tu invitación a colaborar en este esfuerzo de comunicación que sin duda tomará una gran importancia por el profesionalismo que te distingue y con que estás realizando este esfuerzo. Los días miércoles y viernes hablaré sobre diversos temas económicos y políticos que espero que sean de utilidad y del agrado de quienes nos harán el favor de escucharnos. Comienzo en este espacio con un tema económico y que es que viene para México en materia económica para este dos mil diecinueve y el comienzo del dos mil veinte. Quiero primero contextualizar a quienes nos escuchan que existe una gran turbulencia económica global. Recuerden ustedes que hay una guerra comercial de Estados Unidos con diversas naciones del mundo, sobre todo con el país más poderoso en materia económica que es China. Hay una guerra comercial entre estos grandes poderosos, entre estas grandes economías que sin duda van a tener un efecto en México en virtud de que México es el principal socio, Estados Unidos es el principal socio económico comercial de México y es a quienes destinamos gran parte de lo que producimos en materia agrícola. Recuerden que China amagó ya con no comprar ningún producto agrícola a Estados Unidos y pues eso va a repercutir en lo que nosotros le vendemos en materia agrícola a Estados Unidos. De ahí pues ustedes han visto, han escuchado en los medios que hay una gran guerra de aranceles que es el amague, es la el arma con que amaga Estados Unidos a diversas naciones del mundo. Y bueno, de ahí nos vamos a contextualizar a México. Hay nuestra economía, la economía mexicana apunta hacia una desaceleración. ¿Por qué? Bueno, tenemos una baja productividad en el país, hemos visto el reporte que lanzan el Inegi, el Seguro Social y otras instituciones públicas donde hay una baja en la generación de empleos. Y lo que nosotros ya sabemos, hemos visto estas grandes masivas redadas contra los mexicanos que viven en Estados Unidos de manera ilegal y ahora van a empezar también con los que tienen su estancia legal. Vemos que hay una disminución de remesas económicas, que es el dinero que mandan nuestros paisanos que trabajan y viven en Estados Unidos a México y que ha disminuido considerablemente. Hay una baja inversión de capitales de manera nacional y también capitales extranjeros, a pesar de que hoy en día la tasa que maneja México es del 8.25, que es muy alta. Pero a pesar de eso, los capitales están yéndose a otros lugares que les ofrecen mejores condiciones económicas y que es lo que buscan los grandes capitales. Estos son elementos que conjugados dan paso o van apuntando hacia una recesión económica que nos va a afectar a todos los mexicanos. Sin embargo, vemos también con esperanza que el gobierno federal está tomando cartas en el asunto. Veamos estos datos positivos. Para impulsar el crecimiento económico se requiere de inversión privada, efectivamente, que son los que se están yendo, pero también se requiere de inversión pública, que es la obra pública, es el dinero que el gobierno federal invierte en el país a efecto de motivar el crecimiento económico. Esa es una receta eficaz que en diversas partes del mundo se toma. Se encienden los motores de la economía interna cuando el gobierno le ingresa dinero al país a través de obra pública. Y bueno, ahí vemos que el gobierno federal ha tomado la decisión de invertir 70 mil millones de pesos en la construcción de la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco. También vemos con gran esperanza que ha decidido modernizar, reconfigurar los complejos petroquímicos, las refinerías de distintas partes del país, las otras cuatro, cinco que tenemos en el país y eso motiva aquella derrama económica en México. Vemos que ha cesado en un gran porcentaje el robo de hidrocarburos, el robo de gasolinas y refinados que se estaban llevando a cabo. Pero sobre todo vemos que se está atacando la corrupción. Esos son algunos de los motivos que dan una buena esperanza y vemos que es posible de que México detenga esa desaceleración económica y detenga el caminar hacia la recesión económica. Pero ustedes dirán, y nosotros los mexicanos de a pie, nosotros los ciudadanos comunes, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, para nosotros los ciudadanos, ¿cuál es la importancia de lo que acabo de mencionar? Nosotros los ciudadanos tenemos que tomar una estrategia personal para enfrentar este panorama económico. La estrategia es primero consumir lo que se produce en nuestro país. Hay que consumir lo que produce Oaxaca, consumir lo que producen nuestras regiones y nuestra municipalidad. Por ejemplo, dejar un poquito de ir a las a los grandes centros comerciales, a las grandes tiendas transnacionales, irnos, por ejemplo, a los mercados de nuestro municipio, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras regiones. Motivar la economía regional y sobre todo, ojo, no endeudarse con las famosas tarjetas bancarias que manejan unas tasas de interés que llegan al agiotismo. Recuerden que las tasas de interés, el costo anual total, rebasa el 100% en muchos de los casos. Hoy estarán ustedes recibiendo a través del celular o del teléfono de casa infinidad de llamadas invitándolo pues a que se endeude, porque de eso viven los bancos. Y en México tenemos una de las tasas más altas en el costo anual total que cobran las tarjetas bancarias, las tarjetas de crédito sobre todo. Y hay que motivar el ahorro familiar. Es momento de ser conservador y ser moderado con los gastos. Recuerden que los momentos de crisis son momentos de oportunidad para quienes preven las cosas. Esta es mi información, esta es mi participación, mi estimado Cornelio Merlín y bienvenido ABC Noticias a Oaxaca. Cornelio Merlín y bienvenido ABC Noticias a Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!